Miren, en esta oportunidad, bueno, el Ministerio de Educación, a través de la ejecución que ya está en este año 2015, hay cinco instituciones en nuestra provincia que ya están llevando la jornada escolar completa para el nivel secundario. Y para el año 2016 vinieron a recoger toda la información, estadísticos, cómo está la infraestructura, y si tenemos el número de secciones correspondientes para participar también en este programa. Y es así que a través de las gestiones que se han realizado y las coordinaciones, bueno, a las finales hemos sido considerados para el año 2016, según el oficio múltiplo que me ha llegado el 090 del 2016 del MINEDU, en el cual nos dice Modelo de Servicios Educativos de Jornada Escolar Completa para la Institución Educativa Pública en el nivel de educación secundaria, a través de la Resolución Ministerial 389-2015 de MINEDU, en el cual nos autoriza la relación de todas las instituciones a nivel nacional, que son cerca de 605 instituciones, pero por la provincia de Ascope estamos cuatro instituciones para el próximo año, recibir también este mismo programa en el cual beneficiará a todos los estudiantes del nivel secundario de primero a quinto, en el cual pues estudiarán de siete y media a cuatro de la tarde, aumentando el número de horas de los estudiantes, tanto en matemáticas, comunicación, inglés y otras áreas, ¿no? En estos cursos se priorizará la adición de horas. Así es, y como repetimos, las 35 horas que teníamos de lunes a viernes, de 7 y 30 a 1 y 25, pues esto ya se prolonga hasta las cuatro de la tarde, en el cual se va a incrementar un número significativo de horas. Y esto también se hace, ya se le ha hecho conocimiento a los profesores, a los padres de familia, estamos también motivándolos para que es una mejor oportunidad de que nuestros jóvenes estudiantes ya no estén de repente pasando el tiempo por las calles o saliendo de las casas, sino que dediquen su tiempo al estudio, al estudio completo, en el cual pues la única coordinación que tenemos que hacer con los padres de familia es que traigan a ellos sus almuerzos, como lo están haciendo en las cinco instituciones que tienen este año 2015, ¿no? Se solicitó un ambiente tal vez que sirva como comedor. Sí, eso es lo que, todo este programa viene con un apoyo, un apoyo logístico, un apoyo de personas también, de aulas en el cual pues ya el Ministerio de Educación a través de sus oficinas de infraestructura se van a construir aulas prefabricadas para aulas pedagógicas, aulas laboratorios de cómputo y de laboratorio de física y química y ciencias naturales de ciencias, ¿no? El comedor vamos a ver si con el municipio de nuestra localidad también vamos a ver que nos ambiente un espacio para comedor para donde los jóvenes puedan sentarse y a disfrutar en la hora que está programado para su refrigerio y almuerzo, ¿no? ¿Se les ha comunicado a los padres de familia? Sí, hemos tenido una primera reunión con los padres de familia, con 60 padres de familia en el nivel secundario en el mes de esta semana que ha pasado y ya le hemos hecho partícipes de esta noticia, gran noticia, la comunidad liberteña de nuestra institución educativa en el cual pues la mayoría de padres de familia están de acuerdo con esta jornada. Es una oportunidad para los jóvenes y que no estén pues por repente deambulando por las calles a veces sin la orientación. Entonces aquí van a tener una jornada escolar completa en el cual se le va a dar todos los conocimientos y ya no va a quedar de repente acciones que ejecutar en casa, ¿no? Entonces va a ser una oportunidad para que ellos exclusivamente vengan a la institución educativa y se dediquen a estudiar. La madre es que no estaban de acuerdo, ¿qué argumentaban? Bueno, la madre familia todavía que lo iban a pensar, bueno, de repente la dificultad que puedan tener es el traer su refrigerio, ¿no? A la hora, al mediodía o doce y media el refrigerio para que a la una ellos estén almorzando. Pero poco a poco en las otras instituciones que he visitado, que tienen por ejemplo en Chocope, en el Nazareno, en Paiján, en Razuri, está dando buenos resultados y poco a poco los padres han ido entendiendo que tienen que apoyar a sus hijos, en el cual pues es para mejor de ellos, ¿no? En el cual pues también los padres de familia están motivados en ese sentido y eso es lo que les pido a los padres de familia, explicándoles cuál es el objetivo y cuál es el beneficio que va a tener este programa, pues en un momento se piensa de repente los padres de familia, oh, ir a dejar el almuerzo y me va a tener más trabajo, pero también tiene que ser en beneficio de los estudiantes, que va a mejorar su capacidad de conocimiento, de aprendizaje y también los profesores también tienen que también adecuarse a nueva carga horaria, incremento de horas también para los profesores también y para los auxiliares y vamos a tener más personal y vamos a tener un apoyo pues de infraestructura, de mobiliario, de textos escolares, de materiales que no van a ir llegando a las instituciones educativas, ¿no? ¿Los alumnos que viven en anexos o fuera del distrito quizás serían los más perjudicados? No creo, no creo, porque es un horario en el cual pues ya se puede ir coordinando con ellos para que tengan la movilidad disponible, de repente buscar, de repente algunos aliados con la municipalidad para de repente o la misma empresa Casa Grande, de repente se estaban haciendo gestiones a través de la municipalidad para que proporcione de repente movilidad a aquellos jóvenes que vienen de anexo, pero bueno, eso lo estaba haciendo una regidora del municipio, nos vinieron a pedir la información, pero a las finales creo que no prosperó, pero esa sería una medida de repente propiciar este diálogo con las diferentes instituciones públicas y privadas para la mejor atención a nuestros estudiantes. ¿En el sentido del almuerzo? Bueno, el almuerzo, como repito, es de cada padre de familia, tiene que mandar su refrigerio, traer sus tuppers de almuerzo, de anexo, ya eso tendríamos que verlo cómodo, en qué medida, a través de repente de Cali Warma, también estamos solicitando de repente, pero para el nivel secundario no hay, en el nivel primario sí todos tenemos por ejemplo el programa de desayuno Cali Warma que se da de primero a sexto grado, de repente por ahí haciendo gestiones se puede también prolongar para aquellos estudiantes que sean de anexo, ¿Cuántos alumnos se beneficiarán? Bueno, matriculados en el nivel secundario de primero a quinto grado tenemos un promedio de 164 estudiantes para el próximo año, bueno queremos darle la noticia a toda la comunidad de Casa Grandina, que de repente podamos incrementar un poco más de estudiantes para que la población es la primera y única institución acá, bueno del centro de Casa Grande, que está experimentando con esta jornada escolar completa.